Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este vídeo veremos cómo trabajar con repositorios remotos. Veremos cómo traernos información de repositorios remotos, cómo volcar información a repositorios remotos, cómo trabajar con ramas locales y ramas remotas y en definitiva pues cómo compartir los cambios que hagamos en un repositorio almacenado en un servidor para que otros usuarios o nosotros mismos desde otro sitio podamos modificar el contenido de dicho repositorio. Vamos allá. Vamos a volver un capitulito más atrás en el libro. Vamos a ir a ver el apartado 2.5 de trabajar con remotos. Aquí tenéis un poco la explicación de cómo funcionan los remotos. En principio cuando tengamos configurado un repositorio remoto, cosa que ya tendremos cuando trabajemos en GitHub, el primer comando que vamos a utilizar es git clone. Git clone lo que hace es conectarse a la url donde está guardado el repositorio remoto y hacer una copia del repositorio a nivel local. Una vez que hayamos planado el repositorio, por defecto nos va a crear una carpeta con el nombre del repositorio remoto, en este caso del ejemplo tic git. Si cambiamos a dicha carpeta y veremos ahí, ejecutamos un comando git remote, veremos que aparece la palabra origin. Con git remote, remote menos v, veremos más en detalle las direcciones url desde donde realizar, digamos, recuperar los cambios, es la operación fetch y cómo publicar cambios, la operación push. En principio se pueden coger urls distintas, pero bueno, nosotros por simplicidad trabajaremos con la misma url. Para añadir repositorios remoto se puede utilizar el comando git remote y seguido de la palabra add. En este caso estableceremos el nombre del remoto y la url del remoto. Esto es útil si trabajamos con, si nuestro repositorio tiene que conectarse a otro tipo de plataformas. Por ejemplo, determinados servidores en la nube, como Azure, como Heroku, como AWS, proporcionan interactuar con el contenido de los servidores mediante git. Entonces en un momento dado es posible publicar cambios a un servidor de despliegue a través del propio git. Tendríamos en este caso dos remotos. Un remoto donde guardaríamos los datos en el control de versiones, por ejemplo, github, y otro remoto para un servidor de despliegue, por ejemplo. En principio el remoto por defecto, cuando hacemos un git clone, tiene un nombre y se llama origin. Origin es una palabra por defecto, es lo mismo que la rama master, es decir, no tiene ningún significado en especial, pero es el que se aplica por defecto. Para traer cambios y ver los cambios que hay en el repositorio remoto se utiliza el comando git fetch. Git fetch, seguido opcionalmente en el nombre del remoto, lo que hace es conectarse con el servidor remoto y traer el estado de los cambios que hay allí. Sin modificar, esto es muy importante, sin modificar el repositorio, la copia local que tengamos el repositorio. Es decir, simplemente nos trae los nuevos cambios, nos avisa de que hay cosas nuevas, pero no nos lo vuelca en nuestra copia local. Si queremos hacer un volcado local, lo que tenemos que hacer a continuación es una operación de mezclado con git merge. Hay un comando muy famoso en git, que es git pull, que lo que hace es las dos operaciones en una. Es decir, git pull es una operación fetch, seguido de una operación merge, de fusión. En este caso sí que nos modificaría el repositorio local con lo que tenemos en el repositorio remoto. Bien, hasta aquí la operación de lectura, es decir, cómo traernos cambios del remoto, que hemos visto que es con fetch, para enviar cambios a un repositorio remoto, se utiliza la opción push. Cuando ejecutamos git push, seguido del nombre del remoto y la rama a la que queremos publicar, lo que haremos será volcar nuestros cambios del repositorio local a la rama remota. Si queremos ver más información sobre el remoto, tenemos el comando git remote, seguido de la opción show. En este caso estamos viendo el contenido del remoto origin. Aquí tenemos todos los datos y la configuración de las ramas. También es posible eliminar y renombrar remotos con git remote prename, nombre antiguo, nombre nuevo o git remote rm, seguido del nombre del remoto, con lo cual eliminaríamos el remoto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Para ello vamos a fingir que tenemos un repositorio remoto, aunque en realidad va a estar alojado en una carpeta local. Para ello vamos a crear una carpeta que se llamará remoto. Nos posicionamos dentro de dicha carpeta y vamos a iniciar un repositorio vacío, pero con una particularidad, con la opción menos menos varia. Esta opción no es interesante que la conozcamos, solamente la vamos a utilizar para el ejercicio. Lo que hace es crear un repositorio que no, digamos, esté activo para trabajar en él directamente. Esto es importante porque si el repositorio está activo no se pueden efectuar operaciones push sobre él. Es decir, cada vez que haya un repositorio remoto en un servidor, por ejemplo en GitHub, el repositorio, digamos, que no está activo para su trabajo directo sobre él. Ejecutamos la inicialización del repositorio y entonces en dicha carpeta ya tenemos un repositorio remoto sobre el que podremos hacer un clonado. Vamos a hacer el clonado, volvemos a la carpeta al nivel anterior y vamos a ejecutar el comando git clone. Git clone, a continuación hay que indicar la dirección url donde está el repositorio remoto. En nuestro caso, como es una carpeta, simplemente ponemos el nombre de la carpeta, más bien las rutas de la carpeta. Bien, por defecto, cuando hacemos un git clone nos crearía una copia del repositorio con el mismo nombre. Para evitar esto vamos a ponerle otro nombre. Vamos a llamarlo repo3. Entonces aquí nos avisa, hemos clonado un repositorio vacío. Entonces lo que hemos hecho ha sido lo siguiente para que lo veáis. Este tenemos el repositorio remoto y el repositorio repo3. El repositorio remoto, si entráis dentro, veréis que hay una configuración de carpetas que no habíamos visto antes. Es decir, ya no está la carpeta .git, es como si se hubiera volcado el contenido de la carpeta .git directamente en la carpeta principal del repositorio. Es decir, no es un repositorio usual, no vamos a trabajar aquí con archivos ni nada. A todos los efectos no nos interesan los detalles, simplemente os lo comento un poco a título de curiosidad. El repositorio repo3 ya sí que es un repositorio usual. Si vemos los archivos ocultos veremos que está la carpeta .git y tenemos un repositorio. Es decir, es un repositorio convencional sobre el que trabajar. Vamos a trabajar sobre repo3, con lo cual nos posicionamos en la carpeta repo3, hacemos un git status y vemos que estamos en la rama master, rama por defecto, que todavía no hay commits y que no hay nada nuevo. Bien, vamos a crear un ficherito en la carpeta repo3 que vamos a llamar lista1 y le vamos a añadir contenido. Vamos a nuestras habituales listas de frutas. Podemos poner esto, por ejemplo. Hacemos un git status. Vemos que tenemos el archivo modificado, lo añadimos y hacemos el commit. Hacemos un status de nuevo y vemos que no hay nada para meter, no hay ningún cambio nuevo. Hacemos un git log, perdón, y entonces sí queremos que tenemos un commit. ¿De acuerdo? Bien, el git status es interesante, vamos a verlo otra vez y aquí nos aparece un mensaje nuevo. Nos dice que la rama está basada en origin master, pero upstream ha desaparecido. Esto es porque el repositorio principal está vacío. De momento no hacemos caso del mensaje y nos quedamos con esto simplemente. La rama está basada en origin master. Origin recordemos que es el nombre del remoto y master es la rama remota. Si ahora hacemos la opción git remote, veremos que nos aparece aquí el repositorio origin. Si ejecutamos el mismo comando con menos v, veremos que el repositorio origin apunta a la carpeta donde hemos guardado el repositorio remoto. Puesto que el repositorio remoto está vacío, vamos a llenarlo, es decir, vamos a enviar el commit que hemos hecho local, vamos a enviarlo al remoto. Esto se ejecuta simplemente con un comando push. Opcionalmente se puede poner el nombre del remoto y la rama. Lo pongo en nueva pantalla. Ahora bien, cuando las ramas están asociadas, el mensaje anterior que nos decía que la rama está asociada a origin master, podemos ahorrarnoslo y poner simplemente git push. Ejecutamos git push y entonces nos avisa de que la rama master apunta a master. Si hacemos un git log y mostramos todas las ramas, vemos lo siguiente. Tenemos la rama nuestra principal, master, y luego aparece una rama distinta, origin master. Esto hace referencia a la rama remota, es decir, en el repositorio remoto hay también una rama master y ambas están sincronizadas. Están en el mismo punto. Todos apuntan al mismo commit. Las ramas remotas, ahora lo comentaremos, pero no son de escritura, es decir, son solamente de lectura. Vamos a hacer un nuevo cambio. Vamos a hacer un nuevo commit. Hacemos un git log y vemos que en el git log nos aparece que la rama master local, si no pone nada es local, está en un punto, digamos, siguiente a origin master. Es decir, vamos ahora un paso por delante, nuestra rama está adelantada a la rama del repositorio remoto por un commit. Vamos por delante. Si volvemos a hacer un push, subiríamos los cambios otra vez a la rama master. Volvemos a hacer un push, git nos avisa que ha habido un cambio, master vuelve a apuntar a master, y si volvemos a hacer un git log, ahí lo tenemos, la rama master principal apunta a origin master. Están datos en el mismo punto. Bien, vamos a simular cómo nos traemos la información desde un repositorio remoto. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un nuevo clonado del repositorio remoto y lo vamos a llamar, lo vamos a guardar en otra carpeta. Lo vamos a llamar repo3bis. Esta sería la fruta de la carpeta. Perdón, es así. Nuestra carpeta remoto y lo vamos a guardar en repo3bis. Es decir, tenemos ahora repo3 y repo3bis que están basados, digamos, tienen como referencia el repositorio remoto con nombre remoto. Tanto repo3 como repo3bis vemos que tienen el mismo contenido. Esto es lógico porque acabamos de clonar el repositorio remoto y el repositorio remoto estaba, digamos, en orden con el repositorio, con la primera copia que habíamos hecho. Es decir, tenemos todos los cambios. Entonces ahora podemos trabajar en dos repositorios a la vez. Vamos a posicionarnos por un lado en repo3 y vamos a posicionarnos por otro lado en repo3bis. En ambos casos hacemos un status y nos informa de que estamos actualizados con origin master. Es decir, estamos en el mismo punto. Hacemos un log y hacemos otro log aquí y vemos exactamente lo mismo. Las ramas locales están en sincronía con la rama remota y hay dos cambios. Bien, vamos a hacer un cambio en una de las copias, en uno de los clones del repositorio. Vamos a añadir los cambios. Vemos aquí que efectivamente tenemos un cambio, lo añadimos. Aquí lo tenemos. Y si hacemos un status, veremos que ahora vamos por delante. del repositorio remoto. Es decir, nuestra rama local tiene uvas, pero la rama remota tiene, en principio, se ha quedado detrás al baricoques. Por supuesto, este repositorio no tiene ningún conocimiento de la rama uvas. Si nosotros desde aquí publicamos los cambios en el remoto, ejecutando el comando git push, volvemos a ejecutar un git log y vemos que hemos subido los cambios arriba. Es decir, arriba, en el repositorio remoto, en origin, la rama master se ha sincronizado con uvas. Es decir, si alguien ahora clona de nuevo nuestro repositorio remoto, obtiene los tres cambios. Si vamos a la otra copia, a la otra copia local y ejecutamos un git log, vemos que para lo que ella conoce, nos avisa aquí de que están en sincronía todavía la rama local con la rama del repositorio remoto. ¿Cómo es esto posible? Si hemos visto que acabamos de meter un nuevo cambio en el remoto. Pues porque, bueno, el git no es mágico. Es decir, él no sabe nada nuevo. No sabe que hay cambios nuevos en el servidor. ¿Cómo comprobar si hay cambios nuevos en el servidor remoto? Con el comando fetch. Si ejecutamos un git fetch, seguido del nombre del remoto, si solamente hay uno, él por defecto, no hace falta ponerlo. Vemos que git entonces sí que se conecta al repositorio remoto y ha detectado algo, ha detectado un nuevo cambio. Si hacemos ahora un git log, con la opción menos all, aquí lo tenemos. Veremos, si no nos parece, es importante, origin master va por delante. Es decir, ya tiene uvas. Pero nuestra rama local sigue estancada detrás. Si hacemos un status, git nos avisa y nos dice, cuidado, tu rama local va por detrás. Un commit. Es decir, git se ha conectado con el remoto mediante el comando git fetch. Aquí. Esto le ha permitido saber que la rama remota tiene un nuevo commit que está ahí. Pero git fetch no nos vuelca, es decir, no nos actualiza nuestra rama local con los nuevos cambios. Simplemente nos avisa y nos dice que la rama remota apunta ahí. Lo que quedaría ahora sería hacer la fusión. Deberíamos hacer una fusión de la rama remota en nuestra rama local principal. Git por defecto nos dice que hagamos git pull. Git pull, ya hemos comentado antes que es como un fetch más un merge. Si hacemos un git pull, lo que vamos a conseguir es incorporar estos cambios aquí. Como solamente es un commit más adelante, esto se hace por la técnica que ya hemos visto antes del fast forward. Entonces, una opción sería hacer git pull. Y otra opción sería ejecutar una fusión manual. Con lo cual tendríamos que poner esto. Git merge origin master. Recordemos que el comando merge lo que hace es, nos fusiona en la rama donde estamos actualmente, el contenido de la rama que le indiquemos. Puesto que estamos en la rama master, si ejecutamos un git merge origin master, lo que estamos haciendo es decirle, oye, trate lo que hay en la rama remota y mézclamelo en la rama donde estoy, en mi rama local master. Si hacemos eso, insisto que es lo mismo que hacer un git pull, nos aparece un fast forward, nos avanza un paso, un commit, y ahora sí hemos sincronizado nuestra copia local con el remote. Es decir, nos hemos traído los últimos cambios que hay y los hemos incorporado a nuestra rama. Ahora, esta, la rama local y la rama remota están en sincronía. Si queremos ejecutar otra vez un git fetch, no nos da ningún mensaje, porque no hay nada nuevo. Si hacemos el equivalente que sería git pull, nos diría que ya está actualizado. Es decir, no hay ningún cambio de servidor. Vamos a hacer otra vez la última operación desde el otro lado. Es decir, vamos a abrir desde aquí repo3bis, lista 1. Vamos a añadir, vemos que tiene uvas, que se ha sincronizado. Vamos a añadir una nueva fruta. Ahí lo tenemos. Entonces ahora los cambios están en esta copia del repositorio, en repo3bis. Los añadimos, hacemos el commit. Y lo publicamos, git push. Ya lo tenemos. El comando git push, si no hay un commit nuevo, no hace nada. Nos dice everything up to date. Todo está actualizado. Si ahora abrimos el fichero en repo3, en repo3 todavía está con uvas, es decir, no tiene plátanos. Este sería el ficherito de repo3. Repo3 estaba en esta consola. Ejecutamos un git status. Nos dice que no hay nada nuevo. Claro, no hay nada nuevo porque no hemos actualizado. Vamos a actualizar. Si os parece, lo hacemos ahora directamente con git pull. Git pull nos va a hacer la operación merge, perdón, fetch más merge. Vamos a ver si es verdad. Ejecutamos un git pull. Y automáticamente nos aparecen los datos del fetch. Y nos dice, hay un nuevo commit. En la rama origin master. Y te lo voy a actualizar. Lo actualiza, hace pass forward. Y una vez más, hacemos un git log. Vemos que hemos sincronizado al último cambio, que es plátanos. Es decir, hemos publicado desde esta copia de repositorio. Y nos hemos traído los cambios con un pull desde esta otra copia de repositorio. Este sería el funcionamiento básico con remotos. En el siguiente vídeo veremos alguna técnica más sobre ramas remotas y cómo gestionarlo. Un saludo.